Gracias por este día, gracias por todas las bendiciones, todo lo que recibimos lo recibamos con gusto. Y en esta tarde yo quiero compartirles un poco, decirles que tal vez un poco de palabra nos enfade, nos moleste, a lo mejor yo en algún tiempo estuve como ustedes, hasta que un día pues me invitaron, ahí habemos personas que tocamos fondo, que no, pero tenemos que entender que Dios es todo, que le debemos de dar gracias a Dios por nuestra sabiduría, por nuestro trabajo, por nuestro dinero, por nuestros amigos, por nuestros enemigos, por las pruebas que a veces pasamos, porque al final del día Él convierte todo en bueno. Y hablándoles del bien y el mal, que sepan que el enemigo ya está derrotado y nomás está viendo a ver quién se deja, a ver quién se lleva, a ver quién se ve, se cree más machín, cree que lo puede todo. Acuérdense que también podemos ser engañados con el enemigo, porque él se llevó la tercera parte de los ángeles y ellos saben palabras. Ellos pueden mostrarse ante nosotros como algo bueno sin serlo. Ellos tal vez pueden hacer algo sobrenatural, que parezca bueno y no es, porque dice la palabra que aún los apartados serán engañados, entonces tenemos que estar listos para ese día, darle gracias a Dios cada día por lo que pasamos, por lo que nos da y en la noche arrepentirnos por lo que hicimos mal. Les voy a hablar un poquito de mi testimonio. Crecí en una familia, vago, travieso, malas puntas y no, yo era católico, no, yo defendía lo que no era. Yo nomás iba a la iglesia por el monito que me compraban, por el mono que me compraban, por la tostada que me comía fuera de la iglesia y al padre no le entendía mucho porque era español y se pegaba mucho el micrófono a la boca y no se le entendía muy bien. Y de repente empecé a entender un poquito, un poquito de las cosas de Dios y algo que se me quedó muy grabado es que él amó y dio por nuestros pecados. Entonces nomás pónganse a pensar, ¿quién da un hijo? ¿Quién daría un hijo? Hay unos que ni lo tienen todavía, pero nadie, nomás sé. Y fue la prueba de amor y la prueba de obediencia más grande que hay hasta ahorita. Les invito a que lean en su casa un poquito, aparte de todo lo que nos llega malo porque somos bombarreados por la tecnología en estos tiempos, pero acuérdense de lo auténtico que es este libro. Este libro fue hecho a base de testigos oculares. Más de 5.000 cartas lo conforman y fue gente que vio, caminó en un lado del Hijo de Dios y vio milagros y todavía aún así fallaron. Entonces fallaron y fallamos y seguimos fallando. Estamos un poco inclinados al pecado, pero la cobertura de Dios no nos delta. Entonces yo les invito a que amen al prójimo, a que hagan cosas desinteresadamente por sus papás, por alguien que no, que saquen el bote de basura, que lleven el carrito, que no tiren basura. Hay tantas cosas que podemos hacer porque desgraciadamente estamos creciendo en una generación de irresponsables, de irrespetuosos, muy buenos para la tecnología, pero ni siquiera saben saludar. Les cuesta trabajo saludar. Acuérdense, no se les olviden, sí señor, no señor, a sus órdenes van a ser palabras mágicas que les van a dar entrada en cualquier lugar. Y nos enojamos, sí es cierto, nos enojamos y decimos cosas, pero cuando estamos enojados no vale. Tenemos que hablar siempre. Acuérdense que somos creación de Dios todos, pero no todos hijos de Dios. Tenemos que aceptarles de corazón y aceptarlo como amo y señor de nuestro corazón. Y no se nos olvide que todo lo demás es hueco y les va a resultar hueco. Al que ande haciendo cositas malas por ahí, las va a seguir haciendo hasta que no le van a saber. Ojalá y que no estén en la cárcel para entonces, ojalá y que no hayan matado a alguien, ojalá y que no hayan embarazado a una muchacha. Dios tiene un plan para ustedes perfecto, Dios tiene una princesa, Dios tiene un buen trabajo, Dios tiene una buena carrera, un buen sueldo, satisfacciones. Aquí es un segundo nada más. Hay tesoros arriba en el reino, pero no lo entendemos, creemos que aquí es todo, pero dicen que aquí es como un instante. Imagínense lo que nos falta por vivir. Entonces acuérdense que son hijos de un rey. Son hijos de un rey, son linaje escogido. Alguien dio a circo por ustedes. Entonces no vivamos como hijos malagradecidos y yo los admiro, los amo y los bendigo. Y que pasen buena tarde. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.